Hola y bienvenidos a fans de BiaGames, estamos aquí en Resident Evil 4, episodio 1 de tantos Creo que es el 11 o 12, vale, toca esto, toca la movida ¿Esto tiene que bajar o qué? Ah mira, infinita munición de pistola, ¿en serio? No puedes cambiar de arma Madre mía ¿Perdón? ¿Pero hacia qué lado? Madre mía, amor hermoso Chodis, malas Uh, tiro ¡Ah! Al menos Un tiro parece... Uy, jurín ¡Ah! Izquierda, izquierda, izquierda ¡Oh, no! Bueno, vale, no pasa nada Ahí logro por pasarte eso sin que el vagón sufra daño Complicado Da igual, ¿no? Ah, no En realidad, bastante fácil Se ha parado solo Ha sido una zona bastante sencilla, la verdad Eh ¿Dónde está? Está como aquí arriba Están arriba Míralo Hasta luego Hoy va Ha ido bien ¿Algo más? Un tesoro por aquí Y ahí arriba roja Mmm 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 No sabía que Mmm 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 Podrías empujar, ¿tú? Esto no debería ir tan rápido ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Madre! ¡Amor hermoso! ¡Perdón! ¡Vamos a volcar! ¡Ah! ¡Bum! ¡Me la llevo! ¡No! Es que recargar es una trampa, ¿eh? ¡Joder! Supongo que puedes simplemente repetirlo Y si te... Y si te hacen daño Morirte y ya está ¿Cuándo va a aparecer el de la motosierra? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Cómo me lo he dejado, eh! ¡No! Vale Uf, el motosierro ¿Se puede romper el vagón? No lo sé, eh ¡Suscríbete al canal! Vale, sí que se puede, eh ¡Oh! ¡No! Vale, su jugador no es más resistente Por motivos sedientes Tú por si acaso no dispares, eh, Luis Tiene literalmente la misma pistola que yo Anda Ah, de ahí salió la plaga Para que lo veas y ya está ¡No me jodas! ¡Frena! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Salta! Al final no hemos matado al... Al desgraciado Debería borrar esta opción Nos vamos a caer, ¿verdad? Rodeo por llamarlo de alguna manera ¡Uuuh! ¡Ah! No lo he visto Pues sí que le ha salido bien El camuflaje, tú El comor de las colmenas Demasiadas personas Pero el día de día Dejan de dejarme insectos Son una plaga Por favor, estoy a las entradas El supermero colmena Que no haya más tragedia elemental Estoy a entrar a la colmena La entrada a la colmena Ah, está viva No dejan de venir Ah, vaya Ah, vale ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Ah, no se puede subir Creo que son infinitos, ¿eh? Hasta que no hagamos algo 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 habrá que hacer Vale Vale ¡Oy! ¡Pero loco! ¡Chico! Me estoy sin vida Y sin balas Que es peor ¡Uy! Jolín Es que no los veo Se esconden muy bien Ah, y tengo el cuchillo roto, ¿no? Me he dado cuenta No, lo que vamos a hacer es De pistola Que es donde más me veo Parece que los disparos de Luis Solamente Lo aturden Pero no dañan Bueno, esa es la sensación que da Vamos a crear más pistola Debería crear Eh... Cegadora O sea, tengo cuatro Tengo un montón de granadas Solamente porque me da miedo Que aparezcan Bicharrasos ¡Eh! A este lo he visto Ese lo he visto Y ese también Un tiro en la cabeza Se lo carga Eso está bien ¡Joder! ¡Claro que puedo! ¿Esta es la que hemos roto? Sí Ahí ¿Esta es la que hemos roto? ¡Anda! ¿Qué cojones haces tú aquí? No tengo nada para... Bueno, puedo mejorar esto A ver, un momento Que tengo de tesoros Y aquí me falta Un tipo Algún tipo de De movida Deje más de otros colores De cuándo Bienvenido Te lo compro Casi todo ¡Pah! Te lo compro A buen precio Entonces eso es todo Bueno, pues A cocinar Me podría hacer El cuchillo al máximo Un arma bien ajustada Puede compensar La falta de habilidad Amigo Esta tan... Esta me lo podría hacer Esta me lo podría hacer Al máximo Si le vendo Una mierda A estas más ¡Hostia! Eso es un follow ¡Ay! No quería hacer eso Ya es... Ya es tarde Joder, quería hacerme La pistola, tío Me he equivocado Bueno, ahora que estoy Le vendo otro De estos más 60.000 Yo guardo siempre Pero muchos de estos guardados No hacen falta De hecho Pasarse el juego Guardando poco No tiene que ser tan complicado Vale, a ver Nos queda Pero ahí bajaremos luego ¿O qué? Esto como... Esto... Todo esto no hemos ido ¿No? No Nos ha parecido como aquí Entonces tiremos luego Entiendo Aunque esto está A nuestra altura Me falta una... Una colmena Tiene que estar por ahí ¿Allí? ¿Esa de ahí? Esa de ahí Misión cumplida Necesitaba espinelas Para algo No lo sé Me faltan tres Tres para el ticket de mejora Nos gustan las hierbas Vuelve cuando quieras Porque el verilio rojo No lo necesito Necesito la... La... La morada El tesoro que necesito Para mis... Para mis estes Es la morada Venga Venga Se agradece la tecnología No te entiendo ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces Te lo dije Me hace sentir mejor No No sé Qué escudero tan severo Este va a morir En algún momento Este ya estaba muerto En el juego base Desde hace un montón Si hemos llegado hasta aquí Significa que estamos casi... Por supuesto Casi que... ¡Ah! ¿Lo ha matado Krauser? Cuánto tiempo sin verte novato Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados Y... Matar a unas ratas de paso ¿Te enfrentas aquí a Krauser? Ashley Fue usted Pero que lindo No te lo enseñé Mejor con cuchillos El combate El combate de cuchillos de cerca Es muy... Un poco morótico ¿Se viene combate? ¿O es solo...? Se viene, se viene ¿Cómo se hace esto aquí? ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos He elegido con total... ¡Ah! ¡Pero si tengo un cuchillo de mierda! ¡Ah, no! Pero tengo lo grande Espérate Ah No está mal Mayor No está en sus cabales Mi mente está más clara Que nunca Lo que te dice Vale Hay que ir más a... A Parris ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos He elegido con total libertad ¡Oh! Puedo hacer un rebate Vale Vale Son dos Ha hecho dos seguidos ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo he visto! ¡Oh! Un soldado como usted ¿Por qué trabajarían para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que pasó hace dos años? Operación Javier ¡Ah! ¡Es la misma! Operación Javier Operación Javier Toda mi vida Manipitada Y no el gobierno No lo permitió No has aprendido nada En estos dos años Joder No podía crear, ¿no? ¡Oye, basta! Oye ¡Bum! Me la comí Está jodido, eh Es un combate muy Muy preciso, ¿no? Muy de hacerlo bien Joder Joder Y menos mal que le subió el daño a esto ¡Cáete! ¡Cáete! Ay, el evadir Lo entiendo ¡Ay! Vale Lo que pasó fue Imperdonable Pero no es excusa Para pagar a inocentes ¡Eres un crío Que no ve más allá De quien Y el mal ¿No has aprendido nada En estos dos años? Ahora le he hecho más daño Basta de juegos, novato No has calviado en absoluto Menuda decepción Uy, aquí no sales No pinta bien, eh, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve allí Y elimina a esos parásitos Ayuda Te va a dar Vas a coger El mechero este Dime que vale 20.000 20.000 cucas Sabes He tenido Una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? La gente cambiando Toma, hierba verde Yo me lo llevaría El punto de honor este Está bien Pero yo me lo llevaría Ahora va En plan Como recuerdo Para recordar a Luis era Fuiste un caballero Don Quijote Vas a pagar por esto Krauser Pues me gusta Que esa Krauser Salga antes Que tenga un poquito de Un poquito de recorrido Un poquito más De recorrido Ah, hay una roja Por ahí Algo me dice Que me ha dejado El tesoro ese Bueno, no Porque realmente Estamos más abajo Anda Solo te lo diré Una vez Así que escucha Tu amiga está En lo alto De la torre del reloj Si corres Podrías llegar Antes de que sea Una de ellos Ah, así que tienes corazón Después de todo Debería decir Gracias Si Deberías Muerte a los al azar Esta vez Vamos al azar Con solo besos Me muevo el estómago Que a mí me va a dar el favor De borrar la cara De ser el trato de su vida A habitación Que padece la foto El método me da igual Pero que voy a mancharlo Con algo Podría funcionar Voy a caer El trato de Ramón Ah, esa es la sala Donde Donde joyas Me tendré que pedir Una magalidad Que me digo Como una joya robada De un cuervo Alanzoso Que tiene su nido Es una herramienta Es una herencia De nuestra familia Salón del trono Aquí es donde Aquí es donde esto Pero y el nido del cuervo Hostia Me ha dejado Dos tesoros Pues son jacones Cerrados Si no tengo llaves Pequeñas ¿Donde coño Está el nido del cuervo? Esto no No me lo debería marcar Vale Vale, me has dado una Pero necesito otra Eh, no jodas No me deja Si es que esto Se lo come todo Vale, a ver Eh Lo de Ramón Está claro Si hay que llegar Hasta el salón Del trono Vale, a ver aquí habrá gente, pero seguro joder vale, ok, me he quedado claro perdón fue sin querer abandona uff, que daño crónicas de la búsqueda 2 octubre, ocho años después de mi despertar al final mi nueva búsqueda está progresando hasta su fase final la fusión de humano e insecto el arma de casa se ofreció el ama de casa se ofreció como voluntaria para el experimento debo poner todo mi corazón en este proyecto si quiero entender la humanidad trascender la humanidad y hacer que don Ramón esté grueso de mí marzo 9 años de mi despertar la gruesa unión ha concluido el ama de casa se fue notablemente pero no ha sido en vano contemplad los frutos de vuestro esfuerzo todo su esplendor consagraré esta forma de vida perfecta como U3 porque el 3 es el número más hermoso abril 9 años después de mi despertar U3 mi querida es virapesanta ha sido elegida como mano derecha del señor Ramón pero no sería mejor dos manos la hora que muestre mi lealtad sumir de ciervo y sirve de urtear de tabla vera ah vale los dos son los dos los dos bicharros estos gigantescos o sea uno es la chica esta que es la que mataste la mano derecha y otro es ah y otro es la mano izquierda que supongo que será el que nos enfrentaremos contra Ramón hostia un huevo dorado no tengo nada en casa el señor Ramón con el procedimiento de mañana por fin ser capaz de superar las imitaciones de esta cáscara mortal lo que me desaparecerá para siempre magnífico el cuerpo sagrado es un maravilloso milagro la realidad que jugara mi amor don Ramón es la única luz que ilumina mi camino nuestros destinos están entrelazados hasta el fin de los tiempos es posible imaginar tal lealtad hay una gallina esta aquí y el cuadro ahí está le pedimos un huevazo confesión de Ramón mi señor mi nevente padre bendice sangre de los salazar con fero martillo fundador de mi familia porque vamos enseñanzas sagradas de los iluminados como profanas y persiguió a sus seguidores y eso no es todo además le robó su una especie de posición y se dio bajo el castillo blasfemia e insolencia cuánto he sufrido por la vergüenza de conocer que la misma sangre corre por mis venas al fin el día de la expiación ha llegado mi estimado Lord Sadler liberada de santa plaga ha estado oculta del castillo ha llegado ahora con gracia divina creo que habrá meterle un huevazo al a esto ¿verdad? ¡ay no! era equiparlo no, pero las gallinas sueltan más huevos por lo que están aquí tienen que asustarse o algo ¿cómo ponían huevos las gallinas? pues al azar ¿cómo no? no hay tiempo para descansar hostia no tiene que ser incómodo apenas tener putos ciervos tallados solta un huevo que me lo he comido sin querer ¿y la otra? ¡eh! equipara ¡ole! con eso vale y ya no hay más ¿no? tampoco voy a matar a las gallinas pobre chica yo que sé vale a ver el problema es que me falta una llave pequeña ah esto se puede ir por ahí ¿cómo cojo eso ahí? ¿qué? o sea me falta una llave pequeña porque hay dos tesoros está este que podemos ir sin mucho problema pero hay otro también cerrado con llave entonces da un momento vamos a buscar aquí un momento Resident Evil 4 Castle Small Keys Small Keys Unlocker Down Locations o sea tiene que haber entiendo que una llave pequeña por por zona este ya me ponte toda a buscarlas todas me muero mira hay una que es la que acabamos de coger ah mira hay una que creo hay una que creo que no he cogido hay una que está en un sitio que no está muy lejos que creo que no he cogido no me suena haberla cogido la pregunta es ¿por dónde coño se sale? ¿puedo salir por ahí? ¡Ah! creía que habíamos superado esto ¡ay! no sé como he comentado el modo foto vale 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 hay que ir al gran salón que eso está aquí al lado el gran salón de hecho es aquí ahora no sé si he cogido esta llave o no a ver si está donde creo que está no está arriba si la si la pillo ya está ya tengo todas las las llaves pequeñas del castillo ¡ajá! cerrado ¡ajá! vale pues ya podemos pillar los dos ¡hostia! una llave verde me dejé todo aquí pues ya podemos pillar todos los tesoros del castillo vale para llegar rápido me ha parecido ver que claro está la vuelta esta podemos volver usando el pasaje este de aquí vale la pantalla de carga que no falte vale y ahora ajá ¡hostia! se viene esto joder ¿en serio? hoy no tenía vida no me quedaba vida tío soy idiota por acercarme ¡bú! ¿desde dónde empiezo ahora tío? ¡oh! ¡dios! ¡qué puta mierda! ¡ah no! estamos aquí ah bueno eso es bueno desde arriba no se puede sí porque aquí está aquí es donde estaba Salazar ¡oh! ¡hí! 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 Se pira Oh mira, me lo pintas mejor Ueh He salido mejor parado Y este no suelta nada Esta mierda no se puede coger ni nada Oh vaya Estatua de justicia Barra de oro No, no barra de oro puro Vale Pues solo nos queda aquel tesoro Que había Allí hace tanto tiempo Que no se cual es la mejor manera de llegar Porque es toda la historia esta Creo que lo mejor es Si, efectivamente Desde Seguir la ruta principal Desde el salón del agua No sé si estos jarrones aparecen O si definitivamente Me los fui dejando Si Los enemigos reaparecen Ah Vale Bien esta Joder En serio Dime un respiro Dime un respiro Ala Ya esta Pues ya se sigo corriendo Pero decidí Decidí violencia Me falta dinero No tengo dinero Me falta curación Lo único que tengo Es el inventario Lleno de nada Tengo que hacer más munición De esta Me hace gracia Que el castillo Se llene de De enemigos A pesar de haber ya De haber ya pasado Hostia Lo del nido del cuervo No lo hemos hecho ¿Dónde cojones Está el nido del cuervo? Voy a mirarlo Antes de tener que volver Más para atrás Resident Evil 4 Crow Nest Evil Evil Thief Ah no jodas Está justo aquí Pasando el Está aquí Pasando aquí A ver No Justo al lado No está en el Vale No parece difícil De Está Está aquí ¿Cuándo? ¿Cuándo he cambiado el...? Ah vale De alguna manera Ahí ya te lo están diciendo, ¿no? Ah, sí, sí que es A ver, pero espera un momento La misión, ¿la misión qué dice? Oh, no Me dejé una Madre que me puto parió Vende las medas de la espada Me dejé una, tío Bienvenido A esto me refería Buen trabajo Puedes comprar Puedes comprar ya esto Vamos a usar esto Guau Es que es más barato O sea, es mejor hacer esto así Vale Vale, y ahora hay que seguir subiendo Voy a guardar Porque no estoy loco Estoy de vacaciones Hoy y madre mía Estoy, no sé, me siento como feliz ¿Sabes? O sea, hay un sentimiento de felicidad En mi cuerpo Por poder estar de vacaciones De umbral Y de verdad Estoy eufórico Como si el tiempo fuera infinito Este era un camino largo Y estoy bastante herido Hostia, no he vendido el huevo de oro El huevo de oro es para venderlo, ¿no? Vale, vale bastante Cura mucho, pero vale bastante Esta era la rata que yo decía todo el rato Que estaba por ahí ambulando No será una misión, pero no me fío ¿Esta es otra? Ah, sí, eso es otra No tengo la verdad munición Para gastar en una rata Pues este por aquí ya vine O sea, que esto No estará O sea, estará Libre de enemigos Joder, que susto me has dado, hermano Deja de seguirme Fui abriendo las puertas O sea, que realmente tiene que haber una manera cómoda de hacer esto ¿O no? Quizá esta no la abrí Eh... Vale, está allí Como aquí ya he pasado dos veces Ya sé que no queda ningún enemigo Sobreaparecer una vez Ah, fíjate Matadme Matadme Siguiente Siguiente No me acuerdo No me acuerdo Como era esto Sí, con el gigante atacando Esto es más peligroso Oh, Dios Ah, Dios Hala Hacer la mara Ahí se queda usted, señora ¿Por qué hay que volver? Es que por aquí no puedo ir Ahora hay que volver Y luego ya directamente al gran salón Y el salón de baile Y bueno, salón de baile Y ahí ya Y de ahí Hostia, señora No ha venido usted Tengo para que hacer munición de... No, ¿verdad? No puedo hacer munición de pistola No tengo ni... No tengo... O sea, tengo comandes grandes Pero no de los otros Esta no se abre Sí Debería usar más la mierda esta Pero es que me gusta tan poco Este arma O sea, me gusta cero Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Eso por ahí Y mira, el guono, Emil Pues venga Si quieres conservar el pellejo ahí fuera Será mejor que afines tus armas No he mejorado ningún arma más, ¿eh? Bueno, un poquito, pero... Tengo... Vuelve cuando quieras ¡Hala! Con esto ya están todos los tesoros del castillo, ¿verdad? Ah, no Faltan todos los que hay ahí Vale Pues digo, no me ha dado el logro Pues me dejé una llave pequeña en el... En el pueblo Y una misión Que la misión es lo que más me duele Porque fíjate que misiones Las intenté hacer todas Ah, esto está roto Pero no Qué guay Estoy yendo de memoria, ¿eh? Sí Es que el hecho de que no haya pantallas de carga De alguna manera Da como la sensación Aún más Real De que el buhonero O se teletransporta O son personas distintas Pero, ¿por dónde hay que coño Hay que ir ahora? O sea, podemos cruzar el patio este Bueno, podemos cruzar el patio Porque el patio realmente Es un... Es una... Es una línea recta Que mismo ha venido Vale, ahora ya directamente hasta el... Hasta donde está Salazar Que eso es... Por aquí Joder Me la comí Esto ya nos lleva para allá Realmente yo llevo uno Una hora y pico Bienvenido Lo haría otro día Como nuevo Cada detalle Al dedillo Así es como se hace Lo haré en el siguiente capítulo ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Estoy guardando infinitas veces Pero me da igual Adiós 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 Adiós